Se pronostica un importante descenso en las temperaturas mínimas durante los próximos días, especialmente para el miércoles, cuando se pudieran presentar valores por debajo de los 10 grados, de manera especial en el cono sur de Yucatán, infórmala con agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los actuales modelos de pronósticos, se prevé que a lo largo de esta semana se presentan mañanas y noches de frías a muy frescas, por lo que se recomienda a la población, especialmente niños y personas de la tercera edad, a mantenerse bien abrigados para evitar la presencia de enfermedades. Se le recuerda a la población que los valores más bajos del día se presentan entre las 4 y 6 horas, por lo que en ese lapso se recomienda tomar las precauciones necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!